Valledupar Fútbol Club venció a Cortuló en calidad de visitante y se metió en la pelea por ganar el Grupo B. El equipo verde y blanco derrotó dos goles por cero a los vallecaucanos, que oficiaron como local en el estadio municipal de Yumbo. Sebastián Gutiérrez y Misael Martínez marcaron los goles que le dieron el triunfo a los vallenatos en la tercera fecha de los cuadrangulares. Y de este modo suman cinco puntos en la tabla, los mismos que Cucuta que lidera ya que tiene más goles anotados. Bueno, el creer, el fortalecer esa parte de determinación, de convicción de que era un equipo que podía levantar. Y bueno, la gloria para Dios que se ve un grupo en poco tiempo, el trabajo y los frutos, que es lo más positivo. Gutiérrez anotó su cuarto gol con el conjunto valduparense, mientras que Misael, que convirtió su tanto desde el punto penal, sumó su octavo gol en esta temporada y junto a Dairon Valencia, son los máximos anotadores del torneo Betplay 1-2023. No, el equipo tiene la confianza, la convicción. Cada uno confiamos en cada uno de nuestros compañeros. Y, o sea, la idea es que se confíen, que piensen que el equipo no tiene nada y demostrarlo en la cancha. En la próxima fecha, que se jugará el jueves 1 de junio, Valledupar recibe a Cortuló en el estadio Armando Maestre Paballó, encuentro que se disputará a partir de las 4 de la tarde.